Música Tenemos que tu hogar es el lugar seguro de la familia. Por eso queremos protegerlo con Mi Hogar, el seguro que segura tu bienestar dentro de tu casa. Con cobertura en accidentes naturales, incendios, terremotos o temblores, lluvia e inundación y muchos más. Te cubrimos también en accidentes domésticos, daños por agua, explosión, incendio y daños a terceros. Queremos proteger tu seguridad, por lo que cubrimos tu hogar en caso de robo. Conoce más beneficios y asistencias en aseguradoradelsur.com. Aseguradora del Sur, te respalda y te responde. Visionarias presenta su informativo Vis a Vis con Janet y Nostrosa. Un espacio de entrevistas, análisis y opinión, junto a los protagonistas de la noticia en un diálogo directo. Periodismo de calidad y lo más destacado del acontecer nacional e internacional. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Visionarias DC y sigue la transmisión en vivo. Vis a Vis con Janet y Nostrosa es retransmitido por RTU, Vito TVO, Radio Centro Guayaquil 101.3 FM, Marca TV, Radio Oxígeno 102.1 FM, Río Bamba. Aquí empieza Vis a Vis con Janet y Nostrosa. Bienvenidos. Amigos, amigas, muy buenos días. Bienvenidos a Vis a Vis con Janet y Nostrosa. Espero que hayan pasado muy bien este feriado, que hayan descansado mucho, que hayan recordado a sus familiares fallecidos, que hayan festejado a Cuenca. En fin, que vengan con todo el ánimo y la energía que se necesita para salir adelante en este país que siempre está lleno de novedades, empezando que regresan los apagones. Ese va a ser uno de los temas que vamos a analizar hoy. Terminamos nuestra investigación sobre los endulzantes con éxito total. Anoche fuimos tendencia en las redes sociales, en el X especialmente, y les agradezco de verdad de corazón, les agradezco por ese apoyo, por aquellos temas que parece que a nadie le interesan, pero realmente son los que nos dejan vivir tranquilos en el día a día. Alimentarnos bien, qué básico. Espere un próximo tema de la lista, nuestros temas de investigación, ya estamos preparándolo. Priscila, buenos días. Hola, Janet, amigos, muy buenos días. Qué gusto regresar después de estos cuatro días de descanso. Y justamente iniciamos con el tema de los apagones, porque a pesar de la tregua energética durante el feriado, por el Día de Difuntos y también la independencia de Cuenca, los racionamientos en el país se reanudarán. A partir de hoy, lunes 6 de noviembre, la Corporación Nacional de Electricidad, CENEL, publicó las listas de horarios y sectores afectados en varias provincias y ciudades. Los cortes de electricidad a nivel nacional comenzaron el 27 de octubre debido a una sequía afectando a las principales centrales hidroeléctricas. Según CENEL, los horarios y sectores de los cortes están sujetos a cambios determinados por el Operador Nacional de Electricidad, dependiendo del perfil de carga nacional y las condiciones meteorológicas en los embases. Vamos a empezar con este tema y con una novedad que han informado la gente de CENEL, y es que han podido reparar una termoeléctrica en Esmeraldas, con lo cual aportan con algo más de 40 megas, lo cual definitivamente considero que no es suficiente para poder combatir este estiaje y esta emergencia. Fernando Salinas nos acompaña esta mañana. Más bien le pregunto a él. Fernando, buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Janet. Un cordial saludo para su audiencia. Sí, en efecto, por parte de la Corporación Eléctrica del Ecuador Select, se ha anunciado que para estos días ya ha entrado en operación una central que se esperaba justamente que ingrese al Sistema Nacional Intercuantitado aportando alrededor de 125 megavatios de generación nueva, de generación térmica, es decir, esto era lo que se esperaba dentro de este proceso de recuperación, de generación térmica para afrontar esta época del estiaje. Esta es la de Esmeraldas, ¿verdad? Porque, bueno, hay una diferencia. Le cuento que a mí me mandaron... Es correcto, Esmeraldas 1. Me mandaron información, me decían que iba a generar 420 megas. Yo dije, bueno, pues ya con eso se resuelve la crisis. Después me dijo, no, déjame ver, déjame confirmar los datos. En una radio que vengo escuchando en la mañana de un colega, decían que 47 o 46 megas sería lo que se va a generar. ¿Cuánto mismo se va a generar? Porque eso es importante saber para saber cuánto menos hay que comprar a Colombia, por ejemplo. Sí, se han recuperado de Esmeraldas 1 125 megavatios y se espera ya que entran alrededor de unos 40 megavatios de Esmeraldas 2, que son motores de combustión interna que también están, digamos, estamos atravesando un proceso de mantenimiento y se espera que estén disponibles para el despacho en los próximos días. Ya, sí, mire, de comparto... Tal vez es la noticia que usted se refiere, Janet, es lo que ha sido anunciado por la... por la empresa eléctrica Quito, que próximamente se va a contratar 465 megavatios de generación térmica para afrontar el estiaje desde el mes de diciembre, a finales del mes de diciembre, cuando la interconexión con Colombia a lo mejor ya no nos pueda proveer de toda la energía que se había comprometido el presidente Petro en las últimas... en la última semana, ¿no?, con la visita del señor presidente de la República del Ecuador. Fíjese que le leo textualmente y realmente simplemente mi llamado de atención. Finalmente, esta información es equivocada, pero esto es lo que me enviaron ayer a las 7 de la noche. Con trabajos de mantenimiento oportunos, el EQP garantiza la disponibilidad, mire esto, de 453 megavatios adicionales de generación tras mantenimientos programados preventivos y correctivos de diferentes unidades de generación eléctrica, dice. ¿Qué contribuyen al sistema emocional interconectado? O sea, hay varias unidades que han sido... Sí, Janet. ...dadas mantenimiento. Ya, Janet, básicamente lo que se sabe, ¿no es cierto?, de los trabajos de mantenimiento que han estado efectuándose durante los últimos meses es que especialmente Esmeraldas 1 es, digamos, la central más significativa que ha ingreso hace un par de días ya entregando 125 megavatios al Sistema Nacional Interconectado. Se espera así mismo que Esmeraldas 2, que, bueno, es una central térmica también que queda en la misma localización en Esmeraldas, también ingresen con alrededor de 40 megavatios. Y a lo que se refiere seguramente el tema de los mantenimientos programados que se hace a la generación térmica de ese leque, ¿no? Es decir, esto es algo que debía estar dentro de las tareas cumplidas hasta el mes de septiembre de este año y que de a poco, pues, van sumando un poco más de generación para que esté disponible para el despacho, ¿no? Pero evidentemente, digamos que esto no sé si sea suficiente todavía, pero de todas maneras es una importante noticia que va coadyuvando a salir un poco de la crisis y, como usted muy bien señalaba, a disminuir un poco las importaciones y las dependencias que se pueda tener energéticamente hablando de la interconexión con Colombia, que es una generación que realmente ha sido muy generosa para el país. Ahora, pues, sin embargo, la información hoy es que vuelven los apagones. En varios sectores de la ciudad de Quito, por ejemplo, en mi sector anunciaron que hoy van a haber cortes de dos horas. No estamos en las cuatro horas iniciales. Creo que continuamos en las dos horas diarias de cortes de energía. Esto, pues, a pesar de todas las... la contingencia y las acciones de emergencia no parecen mejorar, Fernando. Janet, como algún rato creo que lo habíamos abordado dentro de un programa pasado en este mismo medio, la situación del país en la parte de generación de electricidad todavía es crítica. Y es crítica porque nuestra generación depende en su mayoría de la generación hidroeléctrica que tenemos en las centrales del oriente. Si bien en la zona nororiental, donde está Coca-Cola Sinclair, ha llovido, sí, en estos últimos cuatro días, pero donde está la mayor cantidad de generación, esto es en la cuenca del Paute, allí está, pues, Paute-Mazar, la central Mazar, y luego eso Sopladora, que son alrededor de 1.800 megavatios, allí todavía no se recuperan las lluvias. Y es más, o sea, históricamente, si uno ve la estadística del nivel de pluviosidad, del nivel de lluvias, esto se agudiza, es decir, escasea más todavía el recurso hídrico hasta el mes de diciembre. Entonces, yo creo que hasta el mes de diciembre y posiblemente este enero vamos a seguir viviendo esta incertidumbre del día a día, si es que llueve o no llueve, y en función de eso, pues, se irá de a poco, digamos, que racionando la energía, porque se tiene que recuperar la central, perdón, el embalse que hay en Mazar, que es la principal, digamos, central que puede regular un poco el tema de la generación de electricidad en esta cuenca, que como le decía, tiene 1.800 megavatios. Es decir, la situación se mantiene, la situación de crisis yo creo que se va a mantener hasta el mes de enero, por lo menos, el próximo año. Pero ahora, ¿y qué pasó con el anuncio del presidente de la República que con la compra de energía, por lo menos en este tiempo, energía termoeléctrica costosa a Colombia, ya se iban a terminar los apagones? Vuelvo y digo, o no nos están vendiendo o no es suficiente, es decir, que ha sido mal el cálculo, se ha hecho mal el cálculo de cuántos megas nos hacen falta. Algo pasa, Fernando, ¿cómo se puede explicar eso? Hay dos medidas que está tratando de tomar el gobierno en referencia a afrontar ese estiraje con generación térmica. La primera de ellas es la contratación de 465 megavatios por parte de las empresas eléctricas distribuidoras y eso se supone que va a estar listo hasta finales de diciembre, que es el tiempo hasta cuando se prevé que va a estar disponible la energía proveniente de la interconexión con Colombia. Se supone que Colombia nos va a vender hasta esas fechas porque ellos después de eso ya van a necesitar toda la generación hidroeléctrica y térmica de su sistema para afrontar sus propias necesidades energéticas. Desde esa fecha, desde diciembre, en adelante comienza la época seca en Colombia. Entonces, ya no va a haber la disponibilidad térmica ni hidroeléctrica de parte de esa interconexión. Entonces, eso es lo que está más o menos previsto por parte de las autoridades de lo que yo puedo darle lectura desde afuera y con esta generación más la que se va a recuperar con este ingreso, ¿no es cierto?, de estas centrales que están siendo, de las cuales se le está haciendo el overhaul, el mantenimiento, pues, del sistema térmico nacional, pues, se va a afrontar el estiaje. Pero vuelvo y reitero, la situación en nuestro país todavía sigue siendo crítica, yo creo, hasta el mes de enero del próximo año y esperemos, sobre todo, que toda esta generación nueva que se está contratando ingrese en las fechas que se está diciendo, es decir, hasta finales del mes de diciembre. Pero, en definitiva, bueno, los apagones van a continuar. La esperanza de que terminen los apagones no va a venir. No sé si podemos concluir en eso para poder hablar ya de... Yo creo que los apagones van a seguir todavía hasta el mes de enero, al menos, del próximo año. Fernando, pues, en este momento, aunque ya sobre la crisis y sobre la emergencia y con ya las pérdidas que tenemos encima, pero tenemos que prepararnos para el próximo año. Es decir, los estiajes no son iguales. Usted, que es más conocedor que yo, nos podría decir cómo es ese, digamos, ese funcionamiento de los estiajes. Pero el próximo año también vamos a tener estiaje, quizás, ojalá, no tan fuerte como este o quizás más fuerte. Eso es impredecible. Pero lo que sí tenemos que hacer es prepararnos para el año próximo. Esto ya le toca al próximo presidente de la República. ¿Qué debería hacer Daniel Novoa para evitar la crisis de los apagones el próximo año? Bien, es muy interesante su pregunta porque efectivamente este tema de los estiajes pues es un tema que tiene una frecuencia anual, se presenta todos los años. Pero, ¿qué debe hacer el próximo presidente de la República para afrontar el tema? Creo que principalmente ir recuperando el Parque Térmico Nacional. Luego de eso hay que darle todo el soporte logístico al tema del aprovisionamiento de combustibles. Este es un tema muy importante porque no sacamos nada si tenemos el parque térmico disponible y si no hay el recurso de la energía en este caso primaria que puede ser fuel oil, que puede ser diésel especialmente. Luego de eso yo creo que es importantísimo hacer una campaña de eficiencia energética y de uso racional de energía en todos los sectores industrial, comercial y también el residencial y también yo creo que es importantísimo que los proyectos de generación que están en carpeta alrededor de 500 megavatios en este caso los de energías renovables no convencionales se firmen los contratos ya para que estos puedan unirse ¿no es cierto? con más generación fresca al sistema nacional interconectado en los próximos dos años y sobre todo creo yo para afrontar el próximo estillaje Janet es importantísimo que se ponga en funcionamiento ya la segunda etapa del toache pilatón que aporta 200 megavatios y también se haga el esfuerzo por poner en funcionamiento toda la generación térmica que está en termogás con el aprovisionamiento del campo amistad o con una posible importación de gas que es importantísimo porque aquí tenemos un poco más de 250 megavatios que serán fundamentales para afrontar el próximo estillaje creo que estas son las medidas digamos en el corto plazo que el presidente Novoa en los próximos meses tiene que tomar para que no se presente los apagones bueno para el campo amistad está en marcha una licitación que yo le tengo le he puesto mucha atención ahí va avanzando pero pues esperemos que alcance este gobierno a dejar adjudicada esa licitación para que para el próximo año ya pueda haber generación nueva de gas natural eso es lo que han dicho los algunas de las empresas que están participando en esa licitación que si hay como mejorar la producción dándole un buen mantenimiento a las instalaciones y posiblemente incrementar en el mediano plazo o corto plazo algo de lo que ya se produce ahora el largo plazo promete cuadruplicar la producción de gas natural en el Ecuador está también el gas asociado ojalá ojalá se animen también a adjudicar ese proyecto que se ha caído tres veces es una cosa pero ya indignante y frustrante inaceptable lo que hace Petroecuador esperemos que el nuevo gerente venga un poco más consciente y quienes nombre pues Daniel Novoa también vengan de la misma manera y de ahí habría que ver Fernando que hay que hacer para poner a funcionar el toachi pilatón que lleva ahí tantos años no sé si en un año en este año logren hacerlo correcto y finalmente ponerlo a funcionar tanto dinero que se gastó en esa hidroeléctrica pero le invito a que me haga un comentario de cierre y lo dejemos pendiente para desarrollarlo en otra entrevista si Fernando usted cree que podremos recuperar el toachi pilatón este año si parece que se nos desconectó Fernando pero le agradezco muchísimo Fernando por estar esta mañana esos son temas que los tendremos pendientes para pues empujar a las autoridades por lo menos a decirles públicamente lo que tienen lo que deberían hacer esto de acuerdo a los expertos que nosotros consultamos para evitar una crisis del próximo año Priscila así es Danedia asegúrate de saberlo sabías que 4 de cada 10 ecuatorianos han sufrido daños o robos en sus viviendas pero no temas con aseguradora del sur tu hogar está respaldado en todo momento te brinda coberturas completas por robo incendios inundaciones y también desastres naturales no dejes que tu hogar se quede desprotegido hazlo con aseguradora del sur cotiza hoy mismo en www.aseguradora del sur www.aseguradora del sur te respalda y te responde en todo momento y un tema que ya lo tratamos de aquí en vis a vis con Yanedi Nostrosa Paola Roldán compró 40 regalos para su hijo uno para cada año pues está lista para decir adiós pero quiere hacerlo de una manera digna esta es una nota de diario El Universo Paola Roldán vivía con la felicidad de una madre con un hijo pequeño una tarde empujaba su coche de pronto tuvo problemas de respiración empezó a ahogarse y desde entonces comenzó una historia que ahora ha despertado el debate sobre la eutanasia aquí en Ecuador fue hace tres años cuando ocurrió ese episodio que levantó las alarmas en la familia de Paola luego de varios exámenes ella fue diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica una enfermedad neuromotora que degenera paulatinamente los músculos del cuerpo de las personas e impide de a poco controlar movimiento de todas las extremidades actualmente Paola tiene una discapacidad del 95% ha perdido la movilidad de todas sus extremidades necesita un alimentador artificial de oxígeno y cuidados médicos durante las 24 horas del día Paola pidió 40 regalos todos están listos ella se los dejará a su hijo para que cada año durante las siguientes cuatro décadas reciba ese detalle que le recordará y permitirá crecer con el legado de ella ahora ella pide la eutanasia la eutanasia está prohibida en nuestro país sin embargo Paola Roldán quien está viviendo una situación muy dramática quizás la de muchísimos ecuatorianos en el Ecuador que han preferido guardar silencio vivir este drama casa adentro en conjunto con sus familiares pero Paola Roldán ha decidido discutir poner el tema a discusión ante la sociedad para que podamos mirar estas cosas que pasan casa adentro y pues pero que son dramas que debemos tomar en cuenta porque pues hoy es Paola mañana puede ser cualquiera de nosotros puede sufrir enfermedades como estas como la que sufre ella esclerosis lateral amiotrófica con una discapacidad del 95% la Corte Constitucional ha admitido a trámite una solicitud de Paola Roldán Farid Simón es abogado de Paola y experto quizás en este tema Farid quizás tú nos puedas orientar sobre qué podemos pensar sobre lo que puede pasar en la Corte Constitucional si podría si ya admitió a trámite este pedido quizás lo podrá aprobar aceptar generar pues tomar en cuenta un derecho ya que tenemos una constitución tan garantista y una Corte Constitucional también que se ha mostrado en esa línea ¿qué piensas? Buenos días Janet un gusto la invitación yo soy parte de un equipo legal somos dos abogados más somos tres abogados Ramiro Ávila Paula Encalada y yo nosotros aceptamos representar a Paola porque creemos firmemente en la causa que ella empuja ella alma profundamente la vida es una cosa que no dejeremos de decir tiene una claridad absoluta pero está también con esa claridad asume que ella quiere poder despedirse de los suyos y acudir a un buen morir a la Corte lo que le hemos presentado es una demanda de inconstitucionalidad condicionada del artículo 144 del COIP pues en realidad en el Ecuador no está penalizado la eutanasia pero en cambio el homicidio en cualquier circunstancia provocar la vida de otra persona es un delito y nosotros lo que le pedimos a la Corte Constitucional es que interprete ese 144 en consonancia en concordancia con una visión integral de la Constitución creemos que los derechos que estamos alegando que se respetan en este momento al no permitir que una persona tome una decisión sobre su muerte sobre su vida de hecho y sobre su muerte es una hay material hay información suficiente para que la Corte tome una decisión para hacer esa lectura y creemos que eso también esperamos que sea pronto porque la sala de admisión al recibir el caso aprobó o pidió al Pleno que se haga un adelanto de cronología considerando las circunstancias de Paola porque nosotros queremos que Paola sea la que hable de la Corte queremos que Paola sea la que se comunique con la Corte y creemos que la Corte tiene la actitud y no creo que porque sea garantista o no garantista la Corte sino porque hay razones legales para que lo haga desde la perspectiva de lo que ha hecho la Corte previamente creemos que hay todos los argumentos legales para que permita este ejercicio de este derecho de Paola el ejercicio a la libertad personal a la autonomía a la libre desarrollo de la personalidad porque claro uno lee rápido los datos sobre la prioridad de Paola pero Paola tiene este 95% de discapacidad tiene dolores increíbles necesita asistencia 24 horas al día necesita que le muevan cada parte del cuerpo para no sentir dolores insoportables ahora se puede comunicar todavía tiene control sobre los músculos de la cara y puede hablar depende del respirador 24 horas al día pero puede comunicarse con el mundo y ese es lo que a ella la angustia el día que ella deje de poder comunicarse con el mundo de poder expresar sus ideas es el día que ella quiere que le permita ejercer su derecho Farid un poco para desmenuzar el tema tú dices que la autonancia no está prohibida en el Ecuador pero evidentemente el homicidio está apenado el homicidio es al que se refiere el artículo 144 del COIP que ustedes han puesto sobre la mesa y para análisis de la corte constitucional cuéntanos un poco más porque digamos esta discusión ya hubo hace recuerdo hace unos 15 años tal vez un poco más ya se habló de la autonancia es decir hemos tenido varias etapas en donde alguien ha puesto sobre la mesa este tema y finalmente no se aprueba pero ¿cuál es la situación de la autonancia en el Ecuador? a ver la autonancia es voy a morir es posibilidad de tener una buena muerte ¿no es cierto? poder decidir una persona cuando está atravesando la persona directamente no terceros porque esto también hay que aclarar que muchas veces se tergiversa como que juez que alguien más va a poder tomar una decisión y esto no es así es una decisión personal que solamente quien tiene la enfermedad grave e incurable o la lesión grave e incurable que genera sufrimiento inmenso físico y emocional pues la que puede solicitar entonces la primera cuestión importante hay que decir que si efectivamente no está penalizado directamente no es que hay una norma que penalice a los médicos por la eutanasia porque hay dos tipos de eutanasia eutanasia activa y eutanasia pasiva la eutanasia pasiva que es algo muy frecuente que implica el retiro de soportes vitales o medicamentos que mantienen la vida y que se sabe que al retirar ese soporte vital o el medicamento va inmediatamente a producirse la muerte esa eutanasia de hecho la iglesia católica no dice nada sobre eso este hablan de una muerte dulce y hablan de condiciones especiales de esa muerte porque la otra eutanasia es la que en este momento estamos solicitando que la corte permita es la posibilidad de que esta persona al decidir cualquier persona al estar en una enfermedad grave e incurable directamente pueda solicitar que le acompañe un médico a ejercer su derecho y de esa manera poder tener una muerte digna en realidad en el Ecuador hay este debate no solamente hace 15 años el debate fue reciente otra vez a partir del código orgánico de la salud que fue vetado porque en algunas secciones algunas personas consideraban que permitía la eutanasia y lo vetaron totalmente no solo por esa razón por otras razones pero el debate estuvo también presente en ese momento no con la fuerza de hace unos 15 años pero estuvo ahí yo creo que en este momento por la constitución del 2008 considerando además el argumento global y porque nuestra constitución es muy parecida a la constitución colombiana digamos en estos derechos que estamos alegando creemos que la corte va a abrir la puerta va a abrir la posibilidad en todo caso este es el tema ¿no es cierto? la eutanasia es voy a morir y la eutanasia es un tema ante la certeza de la muerte todos vamos a morir hay personas que tienen la certeza de la muerte inmediata y están sufriendo inmensamente el que se les mantenga con vida y la eutanasia pasiva no se dice nada pero la eutanasia activa es la que estamos demandando en este caso ahora este ¿cómo manejar y qué es lo que se espera que interprete o decida la corte constitucional toda vez que el artículo 144 es bastante claro la persona que mate a otra será sancionada con pena privativa de libertad de 10 a 13 años en este caso de una eutanasia activa como tú la has definido pues alguien tendría que y pues no sé si podríamos analizar qué alternativas hay este inyectar algo o sí administrar algo a la paciente para que pueda tener una un despido más digno no doloroso etcétera todo lo que quizás esta persona y su familia esperan de esa despedida pero qué habría qué tendría que hacer la corte constitucional y qué consiste esa decisión cuando uno habla de este tema y uno habla en abstracto pierde de vista que detrás de esto están personas de carne y hueso que están sufriendo están sufriendo dolores inmensos dolores físicos y emocionales inmensos y que saben que tienen una enfermedad o una lesión incurable y que está cerca a la muerte o están sufriendo tanto que la verdad la dignidad ha desaparecido en su vida entonces lo que se espera es que primero esto no puede ser una cuestión hogareña ni una cuestión que se haga en secreto la idea es que haya una asistencia médica que una vez que la persona haya expresado su voluntad de tener una buena muerte que se haya comprobado que esa voluntad es libre que es un consentimiento libre que no hay ninguna condición que le force a tomar esa decisión que sabe claramente lo que está haciendo la persona se verifique la enfermedad incurable grave y que genera graves sufrimientos un médico sea el que pueda hacerlo y que ese médico no sea enfrentado a las consecuencias legales del auxilio que está brindando al paciente o al paciente de hecho mucha gente como Paula dice en la entrevista del país y me parece que eso es tan decidor muchas personas le pueden haber ofrecido a ayudarle a asistirle en esta decisión que ella ha tomado porque lo que ella quiere es poderse despedir de su familia poder despedirse rodeada de afecto no escondiéndose entonces mucha gente le ha ofrecido pero al final lo que Paula dice es no esto no se hace así esto hay que hacerlo de manera correcta y eso es un derecho que tengo yo nadie me puede obligar a vivir y hay un tema interesante nadie discute cuando una persona decide no recibir un tratamiento médico cuando está enferma y dice ya no quiero recibir el tratamiento médico a sabiendas incluso que dejar de recibir el tratamiento médico le va a provocar la muerte nadie discute que es un derecho personal a tomar esa decisión sobre la asistencia médica y también es un derecho de las personas para recibir este acompañamiento médico en el caso de decidir una buena muerte y poder despedirse básicamente eso es el pedido de Paula poder planificar su despedida de su familia y no morir en medio de dolores inmensos intensos o de manera repentina que impresione increíblemente a quienes lo rodean o tampoco hacerlo escondidas entonces eso básicamente es el pedido es la posibilidad de que una vez que el médico asista a la persona el médico no tenga responsabilidad como en este caso se le aplicaría de 144 sino se hace una interpretación conforme de 144 nosotros hemos propuesto un protocolo que es muy parecido al colombiano donde ya le repito hay la seguridad o buscar la seguridad absoluta de que la persona es la que expresa la voluntad no terceros que la enfermedad tiene esas condiciones que acabo de enumerar y que luego de eso un médico solo un médico pueda acompañar a la persona en su decisión justamente eso te iba a preguntar Farid en torno a qué norma en qué normativa estamos refiriéndonos o en qué normativa nos estamos basando para poder pedirle esto a la corte constitucional y tenemos el caso más reciente de Colombia de lo que investigué hay nueve países en el mundo que tienen aprobada la eutanasia y cómo funciona porque de lo que de lo que leí y de lo que entiendo no sé corrígeme si estoy equivocada en Colombia se creó una normativa especial para la eutanasia es decir eso haría falta acá es una opción que podría determinar la corte constitucional que haya una normativa que tenga que ser discutida debatida y aprobada por ejemplo por la nueva asamblea nacional o cómo se manejó este tema rumbo a aprobarla en Colombia en Colombia tomaron muchos años desde el año 1997 estuvieron debatiendo este tema o sea es una cosa muy complicada porque hay sectores de la sociedad que se oponen y que hacen todo lo posible porque ese derecho no se ejerza nosotros lo que le hemos pedido a la corte es que la corte una vez que declare la inconstitucionalidad condicionada del 144 apruebe un protocolo este protocolo que permitiría la recolección del consentimiento el tema de verificación de la enfermedad las condiciones personales y una vez con ese protocolo completo se le autorizaría al médico para que acompañe a la persona ahora bien la idea es que esto se haga mediante el legislador ordinario pero sabemos que si a eso se espera Paula no va a poder ejercer el derecho no va a poder ejercer su derecho con libertad entonces la idea es que la corte como ha hecho en otros casos al declararla inconstitucional acondicionada apruebe estas reglas transitorias hasta que la asamblea nacional debata con condiciones previamente establecidas por la corte por supuesto porque ya hemos visto en otros casos como en la asamblea nacional generan regulaciones que hacen imposible ejercicio de derechos o genera condiciones tan extremas y tan complejas que vuelve imposible la ejercicio de un derecho entonces creemos que la corte tiene los instrumentos creemos que en la corte hay una disposición para defender los derechos de las personas nosotros lo que alegamos básicamente es que primero las personas tenemos derecho a vivir con dignidad y a morir con dignidad que tenemos el derecho al libre desarrollo de nuestra personalidad y por lo tanto a la posibilidad de decidir autónomamente cómo queremos vivir y también cómo queremos morir y finalmente que eso someter a una obligar a una persona a mantenerse con vida cuando está sufriendo inmensamente tiene sufrimientos intensos emocionales o físicos es una forma de agresión a la integridad personal y es una forma de ensañamiento médico muchas veces y lo que demandamos a la corte es que haga esta lectura integral y que a partir de esta lectura integral incorpore este protocolo que es un protocolo que asegura la voluntad de la persona que no puede ser tomado por terceros y que asegura además que esa voluntad es libre un consentimiento informado libre que no está condenado por otras cosas ahora este protocolo sería algo excepcional por el caso de Paola que está haciendo este pedido o este caso este protocolo podría servir para quizás otras personas que también quisieran acogerse a ese mismo derecho si le dan a una persona deberían darle a otras más desde el principio Paola ha dejado en claro que si bien es por ella no solamente es por ella ella está haciendo una búsqueda una reivindicación de derechos para el conjunto de personas de ecuatorianas y ecuatorianas que quieran que tengan la posibilidad de acceder a este derecho entonces la idea es que la corte cuando apruebe el protocolo sea apruebe un protocolo para que todas las personas que están en condiciones similares y que lo quieran hacer acudan al ejercicio de ese derecho finalmente la idea es que la inconstitucionalidad del 144 cuando se declare de manera condicionada no puede beneficiar a una sola persona porque es una norma es una inconstitucionalidad en abstracto y finalmente las reglas que autorizan eventualmente con este protocolo a que Paola pueda ejercer su derecho son reglas que debe establecerse para todos los casos similares en estos días nosotros a mí me ha impresionado porque creo que el debate ha ido evolucionando en los años en todos estos últimos años a punto de que mayoritariamente hay un apoyo al pedido de Paola y mucha gente es increíble mucha gente cuenta su historia la historia de sí misma sobre cómo sufre y cómo le gustaría poder ejercer el derecho y cómo cuenta la historia de los suyos que sufrieron muchísimo y que fueron obligados a mantenerse con vida a pesar de que no querían y tener una vida absolutamente de dolor de sufrimiento y que finalmente mueren de manera terrible que es algo inminente todos vamos a morir pero hay personas que saben que van a morir y les obligan a sufrir entonces lo que se pide es que la corte constitucional al declarar la inconstitucionalidad deje el protocolo para que Paola y otras personas en circunstancias similares puedan ejercer el derecho y esperamos que la corte lo haga de manera rápida porque Paola tiene el tiempo corto y la corte tiene el instrumento legal y creo me parece a mí que también tiene la sensibilidad muchos de los jueces de la corte para abrir el debate y permitir escuchar a Paola porque nosotros más que la posibilidad de que nosotros argumentemos legalmente los argumentos de Paola son increíblemente poderosos oír la voz de Paola es un aprendizaje yo digo cada vez que hablo con Paola mis ganas de vivir se multiplican uno puede sonar que esto es paradójico pero Paola ama la vida ama a su hijo ama a su esposo ama a sus padres ama la vida lo que está diciendo es yo quiero poder despedirme de mi familia yo sé que va a morir pero quiero despedirme en paz no haciendo nada ilegal no arriesgando a nadie entonces creemos que la corte pensamos y esperamos que la corte llame a la audiencia lo más pronto posible escucha a Paola y que tome la decisión rápidamente claro y vale la pena decir y corrígeme si me equivoco Farid pero el apuro es porque le queda poco tiempo para poder ella manifestar su pedido y su derecho porque pues la extensión del periodo de vida en otras condiciones de menores capacidades puede ser todavía más larga no sé si es lo correcto si estoy acertada es decir que el tiempo corto que le queda es en esa capacidad de poder hablar ante la corte y hacer ese pedido de manera personal Paola tiene dos tiempos limitados ¿no es cierto? el uno es el tiempo de comunicarse Paola puede comunicarse Paola mantiene Paola tiene una lucidez una inteligencia que a uno le impresiona cuando conversa con ella y puede expresar sus ideas y puede hablar lúdidamente con auxilio del respirador eso sí pero puede expresar comunicarse entonces Paola no quiere seguir viviendo después de perder su capacidad de comunicarse con el mundo de expresarle a su hijo cuánto le ama de expresarle a su esposo cuánto le ama y la segunda es que luego de eso tampoco es que le queda mucho tiempo más de vida es inminente su muerte entonces ahí hay dos cosas una es poder escuchar a Paola que creo que es un derecho que ella tiene que la corte escuche y la otra es permitir que Paola mientras tiene esta lucidez al demás de comunicarse con la corte pueda organizar su despedida con su familia y puede ejercer su derecho otra pregunta para que quede súper claro este protocolo excepcional que se está pidiendo mejor dicho este protocolo sería excepcional hasta que la asamblea nacional estudie y apruebe una normativa general o este protocolo ya quedaría como norma la idea es como en otros casos que la corte ha resuelto porque esto hay que ver la jurisprudencia de la corte entonces en ese sentido le estamos pidiendo a la corte que haga algo que ya ha hecho o sea no es nada nuevo que es que establezca los parámetros a través de los cuales se puede ejercer el derecho ya y que sean los parámetros a partir de la lectura constitucional que el legislador ordinario tiene que seguir para aprobar la nueva normativa entonces son dos cosas una a corto plazo ¿no es cierto? el protocolo y las reglas para que se pueda ejercer el derecho ya inmediatamente y la segunda a mediano plazo para que la asamblea pueda aprobar la ley o la normativa que permita regular de manera mucho más extensa que un protocolo que tendría que aprobar la corte el ejercicio de un derecho ahora sabemos cuáles son los debates que se dan en la asamblea y sabemos la composición de la asamblea y sabemos que hay muchas personas más allá de pensar en los derechos de los otros piensan en sus intereses o en su forma de ver el mundo y imponer su forma de ver el mundo a otros así que el riesgo que la corte no apruebe un protocolo y establezca que son los parámetros es el riesgo de que se vuelva inútil el derecho después o que se demore tanto la asamblea en discutir el tema porque ya están preocupados ahora en temas ya saben sabemos que parecería que la prioridad en el país es una persona y no el país como conjunto constituciones tan complejas terminan condicionando la gobernabilidad y el ejercicio de los derechos de los demás a esa negociación sobre una persona entonces si sabemos que ese es el contexto nosotros entendemos que la corte tiene la obligación y tiene la capacidad legal los instrumentos legales para generar esa condición para que después del debate legislativo se haga ahora o se haga después sea un debate legislativo respetuoso de los derechos y en el marco de la interpretación de las normas desde la corte constitucional una última pregunta Farid o dos la una es cómo se hace esto en Colombia es decir pregunta un poco complicada pero cuáles son los métodos es administración de medicamentos me imagino que es así por eso se necesita la asistencia de un médico cuál es el método que se utiliza para aplicar la eutanasia en un enfermo o en una persona en la condición de Paola es un tratamiento médico es un tratamiento médico que tiene protocolo yo no soy médico pero en Colombia lo que pasa es que primero es el tema de libre consentimiento a la persona que está en la condición de salud incurable grave o la lesión grave e incurable y que genera sufrimientos inmensos una vez que se ha comprobado todo eso un médico puede acompañar a la persona realizando el tratamiento médico correspondiente que conocen ampliamente y la persona puede planificar el día las condiciones para despedirse de su familia para irse en paz y tranquilamente una cosa importante es que normalmente uno habla de esto como que no sucedería la cantidad de personas que ofrecen ayuda médica para a través de cuidados paliativos después acompañar a la muerte son muchas y esas personas saben que lo hacen para evitar el sufrimiento pero que están corriendo un riesgo inmenso de ser penalizados entonces no es no es una cosa extraordinaria el sentido médico más bien al contrario es una cosa que se conoce que sucede lo que estamos nosotros debatiendo aquí es que primero se vuelva se reconozca el derecho el derecho a la autonomía personal y a la libertad de decidir que ese derecho no implique que alguien sea penalizado pero que es un derecho individual es un derecho que cada persona toma no es el médico solamente es alguien que acompaña con un tratamiento como cualquier otro tratamiento pero no es el que decide es quien acompaña y por eso no puede pedirse o plantearse que esto sea cosas hogareñas o cosas que estén por fuera de la legalidad porque hacerlo de manera contraria expone a inmenso riesgo de las personas impide el ejercicio de un derecho que es el caso de Paola particularmente es un derecho que Paola ha exigido y exige dice si yo tengo derecho a vivir no es que tenga obligación de vivir tengo derecho a poder decidir despedirme de los míos y despedirme rodeado de ellos en paz y tranquilidad una última pregunta Farid en el sentido de que también el temor he conversado con algunas personas y el temor siempre es que esto desate una ola de casos de casos en donde se solicite aplicar la eutanasia pero yo miré el caso colombiano y pues no es así y algo que es justo hace unos 15 años que se debatió este tema yo contaba que yo fui a un centro de cuidados paliativos justamente donde están los enfermos terminales se llamaba ABI ahora ya creo que no existe y me sorprendió porque claro pues uno dice yo no quiero sufrir así quisiera que otras personas también tengan esa posibilidad de decidir pero no todos quieren morir es decir esto es algo es una opción hay personas que pues ya consideran que su paso por este mundo terminó y quieren irse de una manera digna hay otras personas que no entonces no es cierto esto de que podría desatar una ola de casos tú qué experiencia tienes que sea estudiado dentro de esto cuál es la experiencia colombiana que es la más cercana que tenemos Janet acabas de referir el dato preciso ¿no es cierto? una vez que en Colombia ya se practicó se pudo ejercer el derecho no es que ha habido una ola de pedidos porque nuevamente es una opción no es una obligación y la opción pasa porque cada persona al tomar esa decisión evalúe lo que quiere evalúe lo que piensa evalúe el ejercicio de un derecho no es una obligación por lo tanto normalmente esto implica no un crecimiento de los números probablemente al inicio desde cero siempre va a ser llamativo que existan los casos pero no es verdad que se desata y no es verdad que se desatan otras cosas porque en el imaginario lo que se empieza a colocar algunas pocas personas es esta idea de que abierta permitir la eutanasia se abre la puerta por otras cosas nosotros defendemos el derecho de las personas a decidir es un derecho personal no de terceros porque lo que defendemos es el ejercicio de la autonomía de la libertad personal del derecho a no sufrir a no estar víctimas de sufrimiento inmenso y que eso obligarle a la persona pero hay personas que no les interesa ejercer el derecho y en esa medida hay que respetar vivimos en un país laico con diversidad de pensamiento con ciencia y religión cada persona puede organizar su vida de acuerdo a sus convicciones y a sus deseos y necesidades y pedir el reconocimiento de derecho no es obligar a nadie que ejerce ese derecho si no quiere hacerlo así que no hay riesgos ya las datos comparativos con Colombia dan cuenta que esto no es que abre una puerta y donde empiezan a darse miles de casos pero al final la conclusión es cada persona debe ser libre de decidir cómo vivir y cómo morir con dignidad en las circunstancias por ejemplo con las que se encuentra Paola ahora todo esto va caminando de alguna manera hasta el momento Farid sin objeciones por decirlo porque pues mirar un caso tan dramático como el de Paola ha sido ha golpeado mucho ha sido ha sensibilizado mucho a las personas sobre sobre la posibilidad de en algún momento estar así y poder tener ese derecho esa opción de tomar una decisión pero al igual no sé si es que si es que es correcto lo que voy a decir pero al igual que temas como el aborto temas es decir temas que se mezclan entre lo moral y lo legal y generan unas olas fuertes de movimientos de personas que defienden la vida y que quieren impedir que esto se apruebe por cuestiones más religiosas y morales que de derecho esto como se ha sentido el entorno y el ambiente alrededor del caso de Paola bueno Paola cree la vida y ama la vida y defiende la vida yo defiendo los derechos a la vida pero un derecho a la vida digna al final del día lo que estamos reclamando es que se reconozca la posibilidad de Paola de tomar una decisión y de ejercer su derecho pero lo más importante es si hay oposición mucho menor que hace 15 años claramente hay una conciencia social mucho más desarrollada sobre el tema de la libertad personal y el derecho de las personas a decidir y esas objeciones son legítimas de ser debatidas en una sociedad democrática lo que no es legítimo es que en una sociedad democrática laica nos imponga un grupo de personas que puede ser muy importante y muy relevante de hecho personas muy inteligentes muy sensibles con sus propias convicciones imponer su forma de ver el mundo su forma de vivir su forma incluso de morir a otros que es un ejercicio personal entonces nosotros respetamos profundamente a las personas que tienen posiciones contrarias pero creemos que el derecho y la constitución avala nuestro pedido y que es un derecho de las personas a poder decidir y eso es lo que estamos alegando y defendiendo y con respeto a los que piensan diferente con máximo respeto pero no se puede imponer a los demás una forma de vida porque uno tiene una convicción personal religiosa lo que sea e imponer esa forma de virar el mundo a los demás una sociedad que es laica pero además es diversa con diferentes perspectivas y donde hay una sensibilidad distinta claramente tenemos una sensibilidad distinta en este momento y el debate así da cuenta bueno Farid realmente es un tema es un tema bien interesante bien profundo bien sensible te digo que he pensado mucho en lo que te voy a decir pero en aras del debate y pues si sería como interesante ver y escuchar a Paola aunque pues finalmente también hay en medio un tema de dignidad de derechos y de de morbo no no en mi caso no quisiera ponerme a disposición por el tema del morbo pero yo sí creo que en este punto de un caso que hay que ha ido avanzando tan rápidamente de manera increíble quizás sí sea interesante poder escuchar de una manera digna a Paola cuál es su pensamiento cuál es su idea sobre la vida sobre la muerte y cuál es cuál es su situación y pues analizar un poco más el caso médico para poder entender un poco más acerca de esta y otras enfermedades del mismo tipo y el drama que están viviendo muchísimas personas me pongo ahí a disposición pero todavía pensándolo mucho de si es que se necesita o no si es que es prudente o no y si es que puede aportar si aporta pues este medio de comunicación está a disposición Farid muchas gracias todos nosotros hemos aprendido lecciones inmensas conociéndole a Paola la verdad es que uno no se cansa de reconocer cómo le empuja a uno a Paola cómo es capaz a uno de darle este amor por vivir por pelear sus causas el amor por su familia el amor por los otros y esta capacidad de ponerse arriesgar esta frágil salud que tiene porque hay que recordar que si bien Paola tiene comunicación perfecta y una lucidez absoluta necesita un respirador 24 horas al día tiene problemas tiene que ser alimentada por vía por vía externa requiere asistencia cada 24 horas tiene momentos muy complejos de salud entonces en la mitad de esto ella se ha expuesto ella se ha puesto al público para contar su situación personal y de alguna manera corre un riesgo un riesgo de ser atacada pero también un riesgo de salud pero estoy seguro que Paola valora mucho lo que acabas de decir y ella debe estar escuchándonos y seguramente ella con sus médicos decidirá si puede hacerlo o no puede hacerlo así es la verdad es una situación en medio del drama hay que reconocer una valentía enorme de Paola no solamente de querer tomar esa decisión fuerte sino también de querer causar un cambio de irse dejando huella y eso es algo que hay que reconocer y hay que valorar muchísimo yo lo valoro muchísimo este es un medio que reconoce mucho el valor la valentía y los derechos de las mujeres así que pues con mucho gusto tratar este caso y me gustaría hablar con el médico también de Paola para poder entender un poco más la enfermedad es un nuevo tipo de enfermedad que conocíamos como algo así como esclerosis múltiple lo conocíamos como en términos generales ahora esto es como que tiene unas características especiales vale la pena conocerla nuestro país está tan lleno de condiciones de salud y bueno que hay una persona que tiene una voz que pesa y que está siendo escuchada ¿cuántos estarán viviendo esto en silencio? así es es una enfermedad complicada muy complicada e incurable Paola peleó también incluso contra este diagnóstico absoluto sin duda de que es incurable pero yo creo que escuchar a Paola y abrir la posibilidad de que se se le escuche a ella a través de la decisión de la corte y que su voz sea escuchada es una voz muy fuerte como dices porque además es una voz de una persona que como que es capaz de trascender y como expresar su amor hacia los otros y amor hacia la vida y el amor a su familia y esta decisión valiente porque al final del día es una decisión muy valiente sabe que va a morir pero la decisión de exponerse y de ejercer su derecho de buscar ejercer su derecho creo que es una cosa que nos da lecciones a todos así es con eso me quedo Farid muchísimas gracias por esta entrevista ha sido muy interesante conocer más a profundidad este caso y pues a la expectativa de lo que haga la corte constitucional que tiene tantas tareas en este país todo finalmente recae ahora en la corte constitucional pero esto debería ser una prioridad toda vez que tiene que ver con un derecho tan prioritario y tan sensible como el derecho a una vida digna y ahora también a una muerte digna que es lo que estamos hablando gracias Farid muchas gracias buen día seguimos con más información aquí en vis-a-vis con Yanedi Nostroza y como siempre gracias a todas las personas que están conectadas que nos escriben en nuestro canal de youtube arroba visionarias de sello y estoy lista para seguir con mi jornada informativa como siempre con Stroop Waffles estas galletas deliciosas integrales originarias de los países bajos rellenas de caramelo y también de su nueva versión de maracuyá y de frutilla usted coloca la galleta la saca de su empaque la pone encima de su taza o de su jarro de café o té o la bebida que a usted más le guste pero tiene que estar caliente porque la coloca encima y el vapor la suaviza puede encontrarla en Super Maxi y también en mi comisariato y por supuesto también en las tiendas del grupo KFC esto en el español y Juan Valdés seguimos con más información el ex mundialista ecuatoriano Jaime Iván Caviedes el futbolista que nos llevó al mundial con ese maravilloso gol fue detenido este feriado en Tena a pesar de la versión oficial de la institución policial que alegó haber respetado sus derechos las imágenes compartidas en redes sociales han generado un debate público en uno de los videos se observa a Jaime Iván Caviedes descalzo y esposado mientras un policía rocía gas pimienta en su rostro ante esta situación el comandante general de la policía nacional César Zapata anunció una investigación interna para evaluar el uso legítimo de la fuerza en estos casos también ya se ha pronunciado la federación de futbolistas de ex futbolistas ecuatorianos en un comunicado a través de las redes sociales que lo leeremos más adelante pues no somos nadie para juzgar pero Jaime Iván Caviedes ha estado involucrado en este tipo de problemas en varias ocasiones es público y conocido que tiene graves problemas a los que no me voy a referir pero creo que en este momento lo cuestionable y lo que generó polémica principalmente en redes sociales luego de conocer estos videos es la reacción de la autoridad que tiene que pues controlar a una persona que en este momento que pues por efectos del alcohol de lo que se ve pues de lo que se puede ver en las imágenes está descontrolado tiene que entrar a controlar la situación pero el criterio de la mayoría incluido el mío no a patadas ni a empujones ni a insultadas ni tampoco con el uso del gas pimienta que finalmente le terminaron rociando en la cara es polémico el tema pero Hugo Spinn un experto en el tema del uso progresivo de la fuerza está aquí para orientarnos un poco más Hugo buenos días bienvenido muchísimas gracias Janet siempre un privilegio estar con ustedes realmente este es un caso muy polémico porque tiene una connotación de orden social donde han saltado inmediatamente a la palestra pública políticos funcionarios de o más bien dicho ex funcionarios de gobierno hacer varios comentarios dentro de las redes sociales dentro de especialmente de la red ex Twitter X realmente este es un caso que tiene que ser analizado la policía no ha cerrado las puertas para ratificar que hay un buen o mal procedimiento lo que he dicho es lo contrario he podido escuchar al teniente coronel Cristian Pérez que fue el vocero de la policía quien intervino en un primer momento para explicar lo que había sucedido con este caso tomando en cuenta la connotación de este ex jugador mundialero y que tuvo una connotación muy grande en el país efectivamente el coronel Pérez lo que había manifestado es que la policía ha iniciado un procedimiento administrativo disciplinario para analizar la conducta de los funcionarios que intervinieron en este evento tomando en consideración que la llamada los policías actuaron por una solicitud de los ciudadanos que estaban siendo agredidos y que de hecho ellos fueron quienes se presentaron a una audiencia en la que fue juzgado el futbolista y fue sentenciado a cinco días de prisión dentro de una causa contravencional esto por haber agredido a los servidores policiales que estaban actuando en funciones y luego de que tuvo también una agresión una interacción con ciudadanos a los que les agredió física y verbalmente una persona de una estatura considerable en estado de embriaguez aparentemente violento necio a las instrucciones y a la información que la daba tanto las personas como cuando llegaron los policías a los policías amenazas contra los policías amenazas por las vinculaciones de orden político de la cercanía que tenía con el alcalde del Tena donde se desarrollaban estos eventos amenazas por ser parte de un grupo de delincuencia organizada que les decía a los policías que constan dentro del expediente que fue conocido por la unidad judicial penal con sede en el cantón Tena y que fue en materia de una audiencia de juzgamiento en la que un juez de derecho escuchó a las partes y ratificó que existían elementos suficientes como para fijar una pena privativa de la libertad y creo que esto tiene que quedar claro esto no se trata de justificar a Jaime Iván Cavieres Jaime Iván Cavieres se portó rompió todas las reglas del caso las normas de convivencia en medio de una invitación que le están haciendo como ex estrella del fútbol es decir él mismo ha afectado su imagen su dignidad y se ha puesto en esta situación es decir esto no quiere decir que su caso no deba ser evaluado y sancionado acorde a la normativa y a la ley y sobre todo se ha agredido a otras personas y a la misma autoridad pero aquí lo cuestionable es que es una persona que está totalmente fuera de control bajo efectos del alcohol en principio hay gente que dice que de otras cosas más también me digo esto no estamos aquí para juzgarlo estamos analizando la situación es una persona que está fuera de control tenemos 4 o 5 policías agentes de policía que no pueden controlarlo eso es inadmisible y que tienen que llegar a las patadas a los empujones a los insultos a los toletazos y al spray de gas pimienta para poder meterlo preso eso es lo que se está cuestionando ahora el hombre tenía que ser sancionado pero la mecánica y la metodología no creo que sea la correcta Hugo yo tampoco y ahí concuerdo plenamente con usted efectivamente yo creo que hay un procedimiento que tiene que cumplirse siempre que es una vez que una persona está esposada está en custodia policial no hay razón alguna para ningún tipo de agresión y tiene que ser trasladado y puesto a órdenes de la autoridad competente el uso del gas pimienta muy polémico pero necesario de hecho el gas pimienta es una herramienta entregada en dotación por el estado ecuatoriano a los servidores policiales para que se evite el uso de la fuerza física para someter a personas que están haciendo uso de esa fuerza física en contra de los propios servidores policiales o de terceras personas entonces el uso del gas pimienta es justamente una herramienta un mecanismo para evitar el uso de fuerza física de golpes o del uso de otras herramientas como los PERE 24 los toaletes que se conocen ahí nosotros pudimos ver a un policía con un bastón bastón expansivo que no está dentro de los instrumentos entregados en dotación por el estado ¿qué quiere decir bastón expansivo? los toaletes el toalete de metal cuando este bastón se conocen como batom es un bastón expansivo de metal que es una varilla que se carga fácilmente dentro de los cintos de policiales en Estados Unidos en el Ecuador no ha sido entregado en dotación por el estado no ha sido adquirido por el estado y obviamente esto generará igualmente una controversia en el momento que se ha evaluado la conducta de los servidores policiales o sea eso lo tenían por digamos era el momento propio por protección propia sí pero hoy tenemos que ver que efectivamente hay una falta de técnica en el sometimiento de las personas nosotros en algún momento y en este mismo espacio cuestionamos el tiempo de formación de los policías cuando nos decían que cuatro meses son suficientes para formar un policía para este tipo de incidentes este es un incidente tal vez el más básico del que se enfrentan los policías todos los días un escándalo público por una persona por cuando se produce el desalojo de alivadores o con una persona bajo la influencia de cualquier tipo de sustancia donde no tiene una actitud coherente donde la actitud normalmente se vuelve más agresiva donde hay un irrespeto a la autoridad donde hemos visto una transferencia normalmente inclusive mutua entre policías y personas que están siendo sometidas a órdenes de una autoridad competente donde existe una confrontación que esto es realmente no el mecanismo adecuado no está dentro de los procedimientos policiales la formación policial no estructura en ninguno de los elementos que los policías tengan que tener una interacción de insultos con las personas mucho menos la agresión cuando se ha producido el sometimiento por ello yo decía y así lo manifestó el comandante entiendo que de la subzona del comando subsonal NAPO zona 2 que se manifestaba justamente indicando que se había iniciado ya un procedimiento de orden administrativo disciplinario para analizar la conducta en todos sus elementos muchas veces nosotros vemos una parte del video pero no entendemos todo el contexto y a veces entendiendo todo el contexto no justificamos las acciones hemos visto que este tipo de eventos se han dado en Estados Unidos y han producido una revuelta de orden sociales donde han tenido realmente una acción adversa contra la institución policial inclusive un rechazo absoluto por la sola presencia de los policías en Ecuador hemos vivido ese tipo de eventos en varias ocasiones hemos estado he sido parte de algunos de estos cuestionados procedimientos policiales en este yo creo que es otro procedimiento muy cuestionado muy cuestionable con el que como digo yo no estoy de acuerdo desde mi punto de vista muy personal pero no tengo todas las aristas como para poder hacer un juicio de valor no soy abogado de los policías no voy a ser abogado de los policías sin embargo considero que es sumamente importante que hoy que existe un nuevo mando institucional que hay un nuevo inspector general de la policía nacional con una formación muy fuerte muy severa fue comandante del grupo de intervención y rescate el actual inspector general de la policía nacional el general Víctor Sarte les habrá tener la visión clara de qué es lo que ha sucedido pero también modulando las acciones de los policías porque también tenemos que ver si la capacitación que reciben los policías les es suficiente como para neutralizar este tipo de eventos si tenemos nosotros limitaciones por parte del estado para que se puedan llevar adelante procedimientos adecuados y si es que se tiene que dar una formación todavía más extensa más aún cuando se hicieron nuestros combos por llenar números porque lamentablemente el criterio de este gobierno saliente fue completar 10 mil policías a cualquier costo y empezar a hacerlos en combos de 4 o 5 meses o sea Hugo es que definitivamente lo que se ve en las imágenes es que tenemos una policía que no está preparada para enfrentar este tipo de incidentes entendemos que los policías como todos nosotros son seres humanos pero deberían estar capacitados para poder tolerar aguantar mucho más con una fuerza mental mucho más fuerte valga la redundancia pero diferente a la de los ciudadanos comunes y corrientes para poder controlarse frente a esta situación yo veo un grupo de policías totalmente descontrolados o sea igual a igual pico a pico con el con el con la persona que está en estado etírico y eso no puede ser y de ahí yo le digo una cosa es que viendo las imágenes y el argumento ay es que Jaime Iván Cavieres es muy alto y está muy fuerte que esperanza nos dan pues entonces a las mujeres todos los que nos enseñan este técnicas de defensa personal si yo he tomado clases de defensa personal en donde me han dicho que con ciertas técnicas puedo defenderme por lo menos para evitar que me golpeen me maten me violen o algo quizás no pueda evitarlo al 100% pero me puedo defender o sea si una mujer puede defenderse frente a un violador porque el principio de la defensa personal lo dice así ¿cómo me dice usted que cinco policías o cuatro no sé cuántos estaban ahí tal vez más no se pueden defender frente a un Jaime Iván Cavieres que está en estado etírico total lo cual debilita sus reacciones bueno yo soy un practicante de las artes marciales de larga data creo mucho en la técnica no en los procedimientos que estoy viendo como yo decía justamente nosotros cuando vemos un procedimiento policial cuando existe una técnica adecuada especialmente por personal capacitado como el GIR unidades especiales GEMA unidades de inteligencia donde reciben una capacitación diferente los procedimientos son radicalmente diferentes los procedimientos son el sometimiento de la persona que está sujeta a ese momento a un control puesto en el piso porque esa es una forma de asegurar la seguridad de la persona que está en el piso porque no puede ser agredida una vez sometida y también del policía que está ejecutando la detención porque corre un riesgo a su integridad física ese policía no está tan chiquito no, y de hecho no está tan flacuchento evidentemente existe y del otro también es casi del mismo porte o sea, sí evidentemente es una persona totalmente totalmente fuera de control totalmente fuera de control pero en vez de dejarse empujar y todo en vez de empujarlo echarlo al piso sometan las series de policía no tienen esposas no tienen algo no sé para poner las manos atrás torcerle el brazo algo, Hugo es que no hicieron nada de hecho eso es lo que nosotros relevamos o sea cuando se hacen combos donde se tienen policías en microondas uniformarle a una persona y darle las herramientas que le entrega el Estado no es suficiente el desarrollo de una técnica defensiva el desarrollo de una técnica de neutralización implica tiempo implica la repetición justamente cuando usted decía cuando se desarrollan la defensa personal para mujeres se necesita no una clase o dos se necesita una repetición de entender cuáles son los procedimientos para que sea una respuesta natural lo que hemos visto aquí es una respuesta natural es una pelea prácticamente entre los policías y la persona que está siendo sometida no hay un uso de técnica de técnicas de neutralización de sometimiento y de conducción ya es posado se le lanza gas y se trata de ingresarle al vehículo y que eso también ha generado una tremenda polémica yo no me asusto tanto por el gas para meterle a una persona someterle para no utilizar la fuerza si me preocupa cómo se manejó todo el procedimiento en su conjunto le echan el gas después de haberle empujado sometido insultado después de haber vejado a la persona humillado a la persona porque se trata de la autoridad no es cualquier otra persona no estamos hablando de un ciudadano común y corriente frente a una persona descontrolada sino la autoridad pero en definitiva aquí a ver pero hay aquí porque hay que ser lo más equilibrados posibles Hugo y estamos hablando aquí de que tenemos policías evidentemente que no han sido preparados adecuadamente lo cual no sé si el término es el adecuado debería servir de atenuante en la evaluación y sanción en este caso porque no tienen la capacitación es que se ve no son personas que han sido sometidas a una capacitación profesional a un entrenamiento de larga data no sé de cuánto tiempo pero corto no puede ser para que puedan tener esa capacidad física y sobre todo mental de mantener el control en una situación como esta no han recibido esa capacitación Hugo entonces tampoco les pueden aquí dar de baja sancionar y condenar y señalarnos como lo que están diciendo no es la institución son estos cuatro policías me parece injusto también sí y de ahí decía yo existe una dicotomía en la exigencia social que existe para que los policías actúen en el día a día en todo este tipo de eventos porque estos son eventos recurrentes en el país los tres eventos que más tenemos en el Ecuador más allá de los sicariatos que nos aterrorizan a todos pero los eventos más recurrentes son violencia intrafamiliar libadores violencia en las calles justamente desarrollada por los anteriores y el robo cotidiano de delincuentes que son bajo la opción de oportunidad pero todos ellos están siendo sometidos por policías que actúan a su leal saber y entender muchos de ellos que no tienen una formación profunda no tienen una capacitación extensa que después de haber sido graduados recién empiezan los procesos de formación la capacitación en procedimientos de neutralización física que tienen que llevar los policías evidentemente es muy escasa está llevada a un nivel en algunos casos de lo que yo he conocido más deportivo que policial y en otros casos que muy bien llevado en el tema de Jiu Jitsu policial por ejemplo que lo manejaba el GOE que lo manejaba el GIR donde tienen otro tipo de técnicas y un desarrollo diferente de las estrategias que tiene para neutralizar a una persona especialmente tenemos de cuenta que aquí es una persona bajo la influencia del alcohol cuando nosotros tenemos estos colectivos como la rodada del diablo o la rodada infernal que hicieron en Guayaquil 400 500 personas bajo la misma influencia del alcohol y tenemos policías que están siendo espectadores de lo que está sucediendo porque no tienen una intervención directa cuando tienen que intervenir lo que deberíamos tener es respuestas inmediatas de sometimiento donde se vea una técnica donde no se vea violencia sino técnicas de sometimiento neutralización control y conducción lo que hemos visto en este caso es una confrontación con un incidente un cruce verbal un incidente físico que culmine una detención que es puesta a órdenes de autoridad competente y efectivamente la misma autoridad que conoció y sentenció a Jaime Iván Caviedes a cinco días de prisión contravencional era que dispuso que se inicie una acción de investigación sobre los procedimientos ejecutados por los miembros de la Policía Nacional para determinar si existió o no un mal procedimiento y en este caso sin hacer un prejuzgamiento por eso digo todavía esto empieza un proceso hay una acción previa a la investigación que determina el tipo de la sanción que puede ser expuesto el policía que considera una falta muy grave está expuesto a la baja es decir al retiro de las pilas policiales como una falta muy grave y generando obviamente antecedentes de que este tipo de eventos no se repitan pero también se genera un antecedente de decirles a los otros policías evítense los problemas y no intervengan que eso es lo que hemos venido diciendo el caso Santiago Olmedo cuando se hablaba de su capacidad para haber disparado un arma de fuego el caso de Diana Carolina en Ibarra han sido casos que lamentablemente se han dado en el Ecuador y que han generado polémicas sobre la capacitación policial y más grave aún para mí es cuando sale un director un comandante de la policía diciendo como sucedió con el anterior comandante que con 75 balas y 5 meses tenemos los mejores policías del mundo yo realmente discrepo mucho de ello yo creo que la capacitación del personal policial no debe ser inferior a un año el uso de un arma de fuego implica una absoluta responsabilidad sobre los procedimientos de capacitación y definitivamente 75 balas no le preparan a nadie para manejar un arma de fuego en defensa de la seguridad del estado Hugo si usted fuera el abogado de estos policías le parece que habría un caso digamos de defensa un argumento de defensa en el hecho de que no han sido bien preparados es decir de que es evidente que no han sido preparados evidente o sea es que caen absolutamente en todo lo que no tienen que hacer dice que ha habido una polémica también parte de la polémica ay es que critican a los policías por qué hacen y por qué no hacen no es que queremos que hagan lo correcto y para eso tienen que estar bien preparados es evidente que esos policías no estuvieron bien preparados para manejar una situación simple con una persona fuera de control totalmente de acuerdo yo creo que como digo habrá que ver por qué no fueron otras unidades si es que fue necesario si es que el tema de la policía es el concepto del despliegue policial es no importa quién esté al frente la policía siempre va a hacer más y va a poder controlar la situación pero cuando nosotros tenemos un evento con cuatro policías para someter a una persona que se convierte en un incidente de proporciones de discusión nacional como lo estamos haciendo en este momento tenemos que replantearnos sobre qué es lo que está sucediendo con los otros 51 mil policías que están igualmente en las calles es decir quiénes sí están preparados quiénes no están preparados quiénes se arriesgan porque también hay que tomar en cuenta una persona que no esté preparada para hacer una neutralización corre riesgo su vida y en muchos de los casos los policías que han fallecido han sido también por una falta de preparación y de la inexistencia de medios logísticos es decir poder intervenir de forma adecuada con el conocimiento de cómo hacerlo con los medios adecuados para la amenaza que se encuentran al frente y todo eso es capacitación capacitación y capacitación y el primer el primer reconocimiento que debe hacer el comandante creo yo en este caso con absoluto respeto a todas las decisiones que puedan tomar pero yo creo que la primera decisión que tienen que hacer es una revaluación del sistema de educación policial en todos sus niveles tanto en la parte especializada como en la parte de servicio urbano de policía preventiva la necesidad de fortalecimiento nosotros llevamos en algún momento digo nosotros porque la organización con la que yo entreno en artes marciales en algún momento hicimos una capacitación para policías en el sector de la mariscal con muy buenos resultados justamente que nació como un incidente en el que varios miembros de la policía no podían someter a un extranjero que estaba igualmente evidentemente bajo la influencia de alguna sustancia y que se generó una gresca más que una neutralización o intervención policial donde la policía demostraba falta de conocimiento técnico se pudo desarrollar en un corto tiempo algunas técnicas importantes y después los resultados fueron interesantes es decir yo no creo yo creo que la policía tiene la mejor voluntad tiene gente que está muy convencida y realmente imbuida en lo que es el trabajo en el día a día pero si creo que falta esta capacitación yo si creo que falta esta decisión de entender que existe un problema que no puede ser ignorado es decir traemos 25 millones de balas pero los vamos a hacer disparar 75 disparos para que el policía esté listo para cualquier evento me parece que es un insulto a la inteligencia yo creo que hay que ir mucho más allá entender que esta problemática infiere la necesidad de cambios de los procedimientos policiales hasta el día de hoy hay muchos procedimientos que se han dado e incidentes pero no han generado un cambio en los procedimientos ha habido tomas de cuarteles ha habido policías muertos ha habido policías avaliados dentro de cuarteles sin embargo no hemos tenido un cambio de la actitud o de los procedimientos que tienen que darse inclusive del modelo de gestión de policía comunitaria que sigue siendo para mi un modelo fallido nació fallido y ha continuado desgastando a los policías a los recursos institucionales e inclusive a la percepción que tiene la ciudadanía de un policía que no llega a tiempo de un policía que llega de manera extemporánea y cuando lo hace lo hace mal con eso me quedo Hugo vamos a ver qué es lo que hacen las autoridades cómo enfrentan este caso y cómo se resuelven cómo se develan todos los problemas que hay alrededor de una situación en particular en donde que se da a conocer porque hay una persona conocida digamos que se hace público porque hay una persona conocida como Jaime Iván Caviedes cuántos de estos casos ocurrirán todos los días con personas comunes y corrientes que no tienen la posibilidad de que está la voz digamos el volumen de la situación se levante simplemente para terminar entre todos los mensajes que recibí por un post que puse este fin de semana con mi opinión sobre este caso yo creo que es importante también llamar la atención sobre otro tema y es el problema en particular de Jaime Iván Caviedes que es una estrella del fútbol que es una persona querida en el Ecuador que nos hizo vivir tantas alegrías que tuvo tanto reconocimiento que jugaba tan bien en esa cancha y que se perdió se perdió en el camino ha perdido su familia ha perdido sus amigos ha perdido todo y eso tampoco está bien no podemos ignorar hacernos de la vista gorda sobre este otro problema que devela esta situación y es el problema de las adicciones digo yo no estoy aquí para juzgar a nadie pero sí creo que este caso al haberse hecho público también pone sobre la mesa esto la falencia la escasez también las pocas opciones que hay en el Ecuador de poder acudir a profesionales o centros especializados de recuperación aquí hay alguien que dice ojalá sus compas dice especialmente sus ex lamentablemente el niño ojalá entre tantos que opinan de todo exista alguien especialmente sus ex compas de cancha que realmente lo puedan ayudar a salir de esta espiral tiene razón aquí hay un caso también que afecta muchísimas personas y es el tema de las adicciones y en el Ecuador no hay suficientes expertos y sobre todo no hay centros de recuperación decentes lo que hemos visto es estos centros en donde hay son negocios son negocios en donde se aprovechan también de los enfermos y de sus familiares pero de recuperación no hay ha habido casos atroces de maltrato de técnicas realmente también muy cuestionables esto también debe estar sobre la mesa ahí hay un caso en donde hay una persona que necesita ayuda necesita ayuda compasión como también lo puse en mi en mi en mi en mi mensaje de equis y que compasión por si acaso no quiere decir lástima no tenemos que tener lástima del niño cabida necesitamos tener compasión que es poder ponerse en sus zapatos para poder entender la situación que está viviendo por qué le pasa lo que le está pasando y cuánta ayuda necesita de todos nosotros si alguna vez lo reconociste como una gloria del fútbol si alguna vez aplaudiste gritaste reíste y lloraste por los golos que metió entonces este es el momento de intentar darle una mano porque pues es es también parte de la voluntad de esa persona gracias Hugo por estar esta mañana muchísimas gracias por la invitación seguimos Yaner y amigos y vamos a un tema no muy lejano del que estábamos analizando vamos hasta el tema de la seguridad Guayaquil y Durán se disputan el top 10 de ciudades más violentas del mundo Guayas ya no tiene una sino dos ciudades con los mismos niveles de homicidios de los 10 municipios más violentos del mundo con poblaciones de más de 300 mil habitantes se trata de Guayaquil y Durán cantones vecinos que hacen parte de la zona 8 la tasa de homicidios de Guayaquil se ubica este mes al nivel del top 10 de los lugares más violentos comparada con el ranking 2022 del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de México se trata de corredores de tránsito acopio y salida de droga además de zonas de consumo de los estupefacientes que se quedan en el país como parte del pago de los carteles internacionales a las bandas locales el microtráfico es el que genera más violencia y por eso hoy nos preguntamos qué hacen también los municipios de estas localidades y también qué se puede hacer desde el sector privado leí el otro día que Medellín una de las ciudades más violentas del mundo hace 20 años hoy es la tercera ciudad más visitada del mundo ¿cuál es el papel de los municipios y qué pueden hacer para recuperar la seguridad y aportar con su experiencia y su granito de arena a la seguridad nacional? se lo preguntamos a Fernando Tapia él es un experto máster en seguridad y defensa Fernando buenos días y bienvenido buenos días yo creo que hay algo muy importante es que la seguridad es dinámica y es cambiante y la seguridad no solamente es un problema de fenómenos sociales sino también es un negocio lucrativo entonces hay dos áreas donde el municipio y los empresarios tienen que interactuar por un lado las condiciones de mejoría social y de empezar a crear trabajo y crear de alguna manera un entorno bello sociable que genere un cambio pero por otro lado la desestimulación del negocio que es una actividad básicamente del Estado legal y acción para desestimular el negocio porque donde hay impunidad el negocio crece algo del ejemplo importante de Medellín es que ellos llegaron a interactuar muy bien y creo que ese es un buen ejemplo que deberían utilizar todas las ciudades los empresarios se vincularon con la ciudad y organizaron una estrategia donde los empresarios participaban de dos manones por una ayudaban algunos fondos porque las ciudades a veces no tienen los recursos suficientes pero por otro lado tenían una veduría para ver que todo lo que se ponían de acuerdo y todos los objetivos se cumplieran como en cualquier empresa y demás que los dineros no se gastaran en lo que no es por un lado la ciudad empezó a invertir en dos formas por un lado colegios campos deportivos pero también traer a esas personas de esa comunidad llevarlos a la ciudad y entender que la ciudad es parte de todos porque normalmente las comunidades marginales sienten que ellos no forman parte de la ciudad claro hay una frase alrededor de la recuperación de Medellín que dice que Medellín se recuperó cuando los ignorados fueron tomados en cuenta cuando los excluidos fueron incluidos es la frase exacta cuando los excluidos fueron incluidos Medellín cambió sí y yo creo que es algo porque quien estaba afuera no veía Medellín como su ciudad sino veía Medellín como donde están los ricos como donde están los que están gozando de ciertos privilegios y por eso les era más fácil ir a cometer delitos pero cuando los llevaron y participaron de la cultura del patrimonio y se les sembró eso empezó a cambiar pero por otra parte está el embellecimiento de su entorno porque para eso hay que hacer que usted también se sienta que está viviendo en algo donde formas parte y la inversión del estado también empezó a llegar allá empezaron a haber parques empezaron a haber bibliotecas empezaron a haber canchas de fútbol baloncesto las casas empezaron a haber concursos quien tenía la casa más bonita y eso por supuesto empieza a traer turismo la gente empieza a mirar y el turismo hubo un fenómeno entonces cuando llega el turismo pues las personas de ahí empiezan a generar un mercado le venden comida le venden recuerdos lo que sea pero ellos mismos conocen a los ladrones entonces le dicen por favor no venga a robar acá porque me daña mi negocio y empieza a desplazarse la criminalidad y a ser reemplazada por otra forma de negocio de alguna manera este es un camino importante que se puede recuperar pero te decía ojo que no nos podemos equivocar no todo es social porque el negocio de la criminalidad como per se es un negocio es una empresa entonces aquí en este momento en Ecuador como en Colombia tenemos unas multinacionales del crimen que están buscando expandir su negocio todos los días y su negocio lo expande con el tráfico de drogas y con el microtráfico como bien lo mencionaban algo que la mafia mexicana cambió y le hizo mucho daño a Latinoamérica es que ellos pagan parte en especie y parte en dinero cuando pagan en especie están creando consumo alrededor de esas ciudades entonces no tenemos solamente un problema de tráfico que llevamos droga hacia otro lugar sino empezamos a generar el problema de consumo la violencia se genera en los países cuando como diría la canción no hay cama para tanta gente cuando ya todos ven que ya lograron su negocio y necesitan expandirse en el territorio del del lado y ahí empieza la violencia sucedió en México sucedió en Colombia está sucediendo en este momento acá en Ecuador y creo que por eso tiene que haber una mezcla importante entre el Estado la alcaldía y el empresariado porque cada uno tiene un rol para poder determinar ahora Fernando a ver no quiero generalizar no quiero generalizar porque por ejemplo lo que está pasando en Durán en este momento tenemos un alcalde que yo pienso que es una persona honesta luchando contra todas las madres es decir no pertenece al grupo no pertenece a la dinámica y eso le hace más difícil su trabajo en otros municipios y no voy a particularizar pero en cambio la autoridad como que se mimetiza se somete se empata con estas mafias y con estas delincuencias es decir prefiere someterse a luchar contra ella únete al enemigo y así las cosas son más fáciles hay temas de corrupción es decir se doblegan también ante el dinero esto ha pasado en México también estoy segura que pasó en Colombia ¿cómo salieron de eso? ¿cómo salir de eso? es decir porque el principal problema usted ya lo ha mencionado el narcotráfico el microtráfico maneja gran cantidad de dinero mucho más dinero del que maneja un municipio y en el Ecuador en este momento de lo que dijo recién Daniel Novoa y lo que ha dicho Guillermo Lazo el narcotráfico maneja muchísimo más dinero de lo que el Estado cuenta para luchar contra el narcotráfico entonces se ve como una como una es una espiral que tiene que tener una salida porque ya Medellín salió digo poniéndolo como ejemplo ¿cómo salir de ahí? a ver el primer es el punto en el que estás dispuesto a salir o sea siempre va a haber intimidación y desafortunadamente algunas personas van a van a ceder ante la intimidación y se ceden ahí por miedo miedo natural otras no otras van a tener el carácter suficiente para poder combatir eso es un negocio y por eso le digo que al final el trabajo yo lo vería de la siguiente manera un un alcalde un gobernador el mismo presidente su función es la de liderar pero para poder liderar él tiene que tener un buen conocimiento debe existir un diagnóstico real muy muy sincero de lo que está pasando porque no podemos solo opiniones cada uno da su opinión yo doy mi opinión de lo que creo que está pasando el alcalde tiene su opinión el militar tiene su opinión pero no hay un tema sincero y claro profesional donde le digan estos son los problemas después de identificar los problemas tienes que encontrar cuál es el punto decisivo en ese problema qué es lo que debes tocar es un barrio es una municipalidad es una cárcel que hay que controlar cuál es el punto que llamamos de quiebre de eso porque tiene que haber un lugar que cambia que lo llamamos el centro de gravedad cuál es el centro de gravedad del problema que si tú lo tocas empiezas a cambiar la dinámica del problema eso es donde yo creo que todas las autoridades deben concentrarse identificar los centros de gravedad para poder colocar toda la fuerza del estado en ese centro de gravedad y hacer que el problema disminuya pero esto también pasa por las personas Fernando no sé cómo ocurrió en Medellín si usted tiene un caso en particular pero quién fue el que cambió finalmente la dinámica de Medellín tuvo que haber alguien que con su liderazgo y su decisión se enfrentó a todo el mundo y dijo esto tiene que cambiar no podemos seguir así porque parte por las personas yo veo aquí que las personas o no tienen estrategia o no tienen liderazgo les falta liderazgo y intentan 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 hacer cosas finalmente terminan o doblegados o muertos mira yo creo que el tema aquí en Medellín es un tema o Antioquia es una característica especial porque es un pueblo muy muy trabajador que se formó en sus ancestros cortando la montaña y creando ellos mismos los caminos y todo entonces son muy orgullosos de ese emprendimiento y esa valentía y Medellín se caracteriza por eso entonces tuvo personajes Álvaro Uribe es uno de ellos que fue gobernador y demás pero no es una persona que yo creo que ahí es donde está el problema cuando es una persona pues se le hace fácil al delincuente porque lo mata y se acabó es cuando es toda una organización cuando todos los empresarios en Medellín tomaron la decisión de no rendirse y de rescatar a Medellín generaron la presión suficiente para que los políticos tuvieran ese carácter y no se dejaran doblegar por supuesto le dijeron usted está poniendo como alcalde o como gobernador usted está poniendo la cara nosotros le ayudamos y le ayudamos en blindaje le ayudamos a ayudar con el carro blindado con el entrenamiento bueno lo que sea le dar el respaldo que le da esa fortaleza al líder porque cuando él pelea solo y no tiene respaldo tarde o temprano va a ceder se somete o hace lo que puede y finalmente usted tiene hijos cómo va a sacar los hijos del país todo eso entonces necesita realmente ahí yo creo que la decisión de Medellín para terminar con esto el éxito fue cuando todos los empresarios se unieron respaldaron la autoridad y le dijeron no nos vamos a dejar vencer pero ahora Fernando hay una pregunta medio complicada qué es lo que está ocurriendo aquí en el Ecuador también ahora y es que en qué momento los empresarios dejan de someterse a la facilidad de lavado de dinero porque yo recuerdo mucho yo vivía en Colombia algunos años y decían por ejemplo ahí se mueve mucho dinero a través de la industria de la construcción de la industria de venta de vehículos de distintas industrias que pues ante todas las dificultades generadas en esta espiral de violencia y de crisis económica y corrupción que es en la que estamos viviendo hoy nosotros es súper fácil lavar dinero ahí en pesos tomen cuenta que aquí estamos en dólares y es mucho más fácil la lavandería entonces digamos hay muchos empresarios no lo generalizo tampoco que prefieren también quedarse callados porque están de alguna manera también lucrando de la industria y eso pasó también en Colombia en qué momento los empresarios decidieron no más vamos a dejar la facilidad de este dinero vamos a trabajar nuestro dinero y vamos a rescatar en este caso la ciudad o el departamento mira yo creo que Ecuador ya le está pasando lo que le pasó a Colombia Colombia tuvo una década de los 80 donde verdaderamente inclusive finales de los 70 toda la década de los 80 donde todo el mundo disfrutaba de la bonanza del dinero del narcotráfico y se quedaba callado porque todo el mundo se beneficia se beneficia los restaurantes se benefician los dealers de carlos que venden apartamentos todo el mundo se beneficia de eso el problema que a la gente le deja de gustar es cuando ya empieza la violencia y creo que eso fue lo que pasó hasta el 2019 2020 Ecuador estaba disfrutando de la bonanza del narcotráfico pero cuando ahora empiezan todas esas peleas y ya la gente empieza a mirar y hay algo que debe quedar muy claro quien se mete con los delincuentes esto es como el que hace el pacto con el diablo el que hace el pacto con el diablo y vende su arma al diablo tarde o temprana se la cobran eso no se pierde lo mismo el que está ahorita con los negocios y que hizo unos negocios y se le ganó una plata si continúa el rival lo va a matar para hacerle daño a la competencia o va a ser presionado por la competencia o le van a pedir dinero cuando ellos no tengan es decir esto es una espiral que los mismos empresarios deben entender que si estuvieron tienen que salirse ya porque a partir de ahora es una espiral de violencia que los va a alcanzar es exactamente lo que pasó en Medellín y lo que pasó en Cali el espiral de violencia empieza a golpear a los empresarios porque cuando ya empieza la rivalidad entonces los rivales saben que ese es el que le lava dinero al cartel entonces si lo matamos le hago daño a mi enemigo y ahí empiezan y nadie se va a salir de eso yo creo que en ese momento cuando ya empieza la guerra ya no hay otra cosa que fortalecer el Estado porque el único que puede parar una guerra y que puede traer la seguridad y va a costar y va a costar tiempo es el Estado nadie lo puede hacer a título individual y ahí Fernando un punto para poder ir a la raíz de los problemas porque fíjese que solamente hablamos de confrontar a los violentos y eso es una cosa que cuesta mucho dinero y es una espiral que genera más violencia es decir no es que no hay que hacerlo pero no puede ser la única estrategia es lo único que vemos ahora compran chalecos compran balas medio entrenan policías ya vimos lo que pasó con el caso de Caviedes que revela que no están bien preparados y etcétera pero solamente se dedican a maquillar el tema y a generar algunos operativos ahí no sé no es que no hacen nada pero no es lo único que deberían hacer Felipe Rodríguez un abogado no sé si usted lo conoce aquí en el Ecuador dijo que hay que cortar la fuente de dinero si afectas el financiamiento ese podría ser una buena estrategia y eso está a cargo del Estado y decía por ejemplo que la UAFE aquí que dice es una institución que hace su trabajo pero con unas herramientas muy obsoletas unos software que están mandados a recoger y que no no reúnen toda la información que se necesitaría para poder saber para poder seguir la ruta del dinero ¿cómo ve usted esa estrategia? seguir la ruta del dinero cortar el chorro de financiamiento o sea claro que sí el ejercicio es y tú lo tienes lo has dicho el fin de estas personas es el lucro es hacerse ricos la diferencia entre ellos y nosotros es que ellos tienen una una deseo insaciable de riqueza escuchaba yo alguna vez que uno de estos guerrilleros en Colombia que trafica acá hablaba de que recibía 25 millones de dólares mensuales yo creo que para cualquiera usted recibe 25 millones de dólares una vez y se fue y se retiró y se dedica a vivir bien 25 millones de dólares no le son suficientes y quiere más y quiere más y mata y vive mal porque vive en el monte vive llevado bueno lo que le quiero decir es un fenómeno que hay que desestimular y para desestimularlo viene por muchas vías porque la cantidad de dinero es muy alta o sea yo estimo que aquí supera los 2 mil millones de dólares anuales ese negocio 3 mil dicen entonces estás hablando de tanto dinero que es difícil por supuesto hay que seguir hay que judicializar y hay que desestimular hay que hacerse lo difícil no es si entendemos qué le pasó al Ecuador cuando en Colombia empezaron las cosas a ponerse difícil se vino para acá y realmente entendieron que aquí era mucho más interesante porque es más pequeño porque está dolarizada la economía porque tienen un nivel de exportación muy alto entonces podían llegar más fácil y vinieron mafias de diferentes países desestimular eso va a costar tiempo y esfuerzo y es un esfuerzo del Estado pero hay que desestimularlo inclusive local y ahí es donde empieza todo tú hablabas de un alcalde él puede desestimular su negocio ahí y va a hacer que los que están haciendo narcotráfico y violencia ahí le resulte más rentable para ellos irse a otra ciudad y eso es lo que vas a hacer es lo que puede va cambiando pero si lo hacen todos va desplazando el fenómeno y lo va generando por otro lado para eso tiene que haber una política de Estado es decir tiene que haber una norma general de la cual se puedan colgar por llamarlo de alguna manera los alcaldes tiene que haber un liderazgo del Estado del presidente de sus autoridades para transmitirle enseñarle y llevarlos a que cada uno de los alcaldes y todo haga sus esfuerzos ahí por supuesto no es fácil porque aquí hay partidos políticos con ideologías distintas cada uno tiene su propia agenda y eso hace que sea mucho más difícil pero realmente lo que le falta al Ecuador para mí es que todo el mundo se sensibilice que la única prioridad en este momento es la seguridad más que cualquier otro programa todos los esfuerzos y todo deberían dedicarse al área de seguridad para llevar en Colombia hubo algo muy importante yo creo que eso es algo algo que debe quedar en la mente de todos los ecuatorianos realmente lo que cambió a Colombia fue algo una política que inició en el gobierno del presidente Uribe indudablemente pero se llamaba el círculo virtuoso de la seguridad y él decía toda la inversión que haga en seguridad si usted invierte en seguridad va a generar una tranquilidad esa tranquilidad genera inversión esa inversión genera nuevos negocios nuevos negocios generan impuestos y esos impuestos van a representar que va a haber dinero para ayuda de obras sociales pero entendía que el primer interés era la seguridad y creo que eso es porque si ponemos a mirar los presupuestos de toda la nación y de todo el mundo todo el mundo tiene prioridades diferentes algunos las escuelas otros que que colegios que hospitales cuando todo esto así no funciona si tú logras priorizar y que entender que lo único que necesita en este momento el Ecuador es priorizar todo su esfuerzo la seguridad puede solucionar y más en este nuevo presidente que tiene un periodo tan corto no puede pretender solucionar todos los problemas de Ecuador en un periodo tan corto pero si puede hacer todo su esfuerzo para solucionar uno que es el de seguridad ojalá Fernando me voy a quedar con eso por cuestión de tiempo podríamos pasarnos aquí una hora completa conversando le agradezco muchísimo muy interesante todo lo que usted nos ha aportado a esta discusión Priscila tenemos un último tema claro que sí pero antes una importante recomendación descubre el viaje mágico de los enviados especiales que mantienen conectado tu hogar con un hilo especial llamado fibra óptica estos héroes conectan los rincones de nuestro país claro por ti y para ti yo les cuento que en el Ecuador el 82% de las empresas se consideran diversas e inclusivas pero solo el 12% tiene políticas de diversidad equidad e inclusión esto según el barómetro de diversidad y conciliación de Grupo Lila el 95% de las personas considera que la DI es importante sin embargo el 21% de las empresas promueven el empleo de grupos prioritarios la diversidad de pensamiento de las empresas impulsa la creatividad lo que mejora también la innovación en un 20% y a su vez permite detectar riesgos y reducirlos en un 30% por ello por tercer año consecutivo Grupo Lila presenta All In que es un evento en el que participan empresas de diferentes sectores como consumo masivo logística salud entre otros sectores con el objetivo de impactar en las políticas internas para poner en práctica principios de género e igualdad y Valeria Hurtado está aquí para conversarnos justamente sobre este proyecto y todos los logros alcanzados y los planes para celebrar este tercer año Valeria buenos días y bienvenida buenos días ¿cómo les ha ido con esta tarea de generar conciencia en las empresas para que haya mayor inclusión e igualdad de género? bueno es un trabajo bastante desafiante como Grupo Lila hemos venido trabajando ya más de 7 años en este tema iniciamos con una bolsa de empleo exclusiva para mamás y con el tiempo hemos ido incursionando mucho nos damos cuenta que el trabajo se requiere hacer en la cultura en la mentalidad en los procesos políticos en las culturas de las empresas entonces ha sido un trabajo muy duro sin embargo vemos como año a año como mencionaba en la introducción es el tercer año que estamos midiendo cómo las empresas perciben este tema cuánto compromiso existe y lo que nos damos cuenta es que al menos ya se atreven a medirse en primeros años ellos ni siquiera querían dar ese paso para conocer cómo estaba su madurez en temas de diversidad equidad e inclusión y ahora a pesar de que existen en las empresas en una etapa muy inicial de su madurez en DI sin embargo ya están teniendo el interés de medirse y bueno pues esto también apoyado por la coyuntura por la ley de economía violeta que ya va exigiendo a las empresas tomar cartas en el asunto para cerrar esas brechas de género ¿cómo te mides? ¿cuáles son los parámetros de medición para que una empresa pueda estar bien o mal calificada? para que haga su propia evaluación Sí, bueno el barómetro todavía está disponible es una herramienta gratuita ya mismo está por tiempo limitado sin embargo lo que mide es un poco la conciencia y el compromiso de las empresas en esto vemos que la mayoría entiende mucho la importancia sin embargo y se considera diversa e inclusiva es como un nice to have en las empresas sin embargo todavía no se aterriza a políticas procesos tangibles medimos también justamente eso los procesos las políticas los protocolos incluso lo que la ley exige que es por ejemplo el protocolo de atención prevención y sanción a cualquier forma de violencia contra la mujer y vemos que esto si bien el 54% de las empresas lo tiene todavía falta mucho que lo socialicen y realmente esté entendido por todos los colaboradores y un paso más allá es realmente que existe una cultura de tolerancia de cero tolerancia a cualquier forma de violencia y también una cultura de denuncia donde las personas se puedan sentir seguras para denunciar medimos también el liderazgo es importantísimo ver cómo los líderes están o no alineados con esto y lo que vemos es que a pesar de que pueden conocer su importancia todavía les falta mucho ser coherentes con sus acciones y sus comportamientos diarios y por supuesto los valores que también es importante que ya las empresas comiencen a incluir en su día a día ¿verdad? Ahora hay cosas concretas por ejemplo se ha promovido que los directorios tengan por lo menos dos mujeres dentro de una mujer por cada tres hombres exacto una mujer por cada tres hombres no sé eso cómo va porque hay un grupo de mujeres que está en eso pero no las estadísticas todavía no son favorables esas cosas que se pueden medir como concretamente otra cosa en donde quisiera saber cómo están es en el pago de sueldos sueldos y salarios es decir siempre digamos hay una mayor oportunidad de mujeres que están en cargos directivos pero ganan menos que los hombres y esto ocurre en el ecuador y ocurre en el resto del mundo ¿cómo ven ustedes esos dos temas habíamos de en concreto? bueno realmente el tema de la obligatoriedad de tener una mujer por cada tres hombres de directorio es algo que las empresas deben adoptarlo a partir del siguiente año enero de 2024 ya deben incorporar a las empresas les está costando un poquito esto sin embargo veamos en esa fecha en ese deadline que existe que ya se incorpore esto genera un poco de resistencia porque se considera que es una cuota que tengo que cumplir y muchos se confunden con este tema de que debería ser por meritocracia y no por un cumplimiento legal sin embargo si preguntamos a cualquiera de estas personas si es que considera que existen mujeres preparadas y listas para desempeñar esos cargos pues también dicen que sí entonces a veces es un tema de trabajar un poco en los sesgos inconscientes que podemos tener en esos estereotipos y ver cómo realmente mi empresa está trayendo este talento y está desarrollándolo para que puedan llegar a esas instancias y el tema de la brecha salarial es sin duda un problema no es un tema que muchas veces igual se desconoce o se rechaza que exista pero los estudios también nos muestran que esto está pasando entonces pasa mucho por tener esta visión esta visión que mire los procesos incluso los procesos de selección con esta mirada inclusiva y mirar por ejemplo si es que tengo yo una vacante en la que tengo la típica vacante del hombre y la foto del hombre y hablo siempre en masculino va a ser difícil que una mujer aplique y entonces desde esos procesos hasta medir también cómo están los salarios de las personas de los hombres y de las mujeres identificar muchas veces que aunque no queramos intencionalmente hay un proceso que está obligando a que esa versión salarial todavía persista entonces es un tema que las empresas deben eliminar la ley lo establece claramente el reglamento también es un tema pendiente el reglamento a la ley de economía violeta esperemos que el gobierno no se vaya sin dejarla pero es algo que también debe eliminarse por completo y está en la ley establecida vamos a hablar como van a la manera que van a celebrar este tercer año que les felicito muchísimo por todo lo que han logrado y por esta por la constancia pero pues vienen algunas personalidades especiales quisieras que nos comentes y que cómo se puede acceder a escuchar a estas personas sí pues bueno el evento fue justo el martes anterior antes del feriado tuvimos el evento vino Tania Camon desde España ella tiene muchísima experiencia en los planes de igualdad justamente que establece la ley de economía violeta ha acompañado a muchas empresas en general este plan de igualdad y darle seguimiento y mejoras es una práctica española que se incorpora en la ley en el reglamento que debe establecerse ya cómo va a ejecutar ese plan de igualdad ella vino a hablarnos justamente sobre la situación de la mujer y cómo las organizaciones podemos apoyar a esta economía violeta a esta economía de las mujeres tuvimos también la presencia de Marcelo Baudino que vino desde Argentina y el enfoque de él también gustó muchísimo ¿por qué? porque él habla sobre privilegios y reconocer los privilegios no desde un tema que nos debamos sentir mal las personas que tenemos privilegios los hombres las mujeres depende de tu estatus económico pero es algo que cuando queremos hablar sobre equidad es importantísimo reconocer que no todos partimos del mismo lugar todos tenemos acceso a las mismas oportunidades entonces al hablar de equidad y gestionar esa equidad realmente en las empresas que es una opción que es algo que debemos querer hacerlo entonces reconocer los privilegios fue algo muy importante y también tuvimos unas salas de experiencia que fueron realmente un éxito cuatro salas de experiencia en la que las personas realmente pueden vivir después de tener todo este conocimiento que nos dieron Tania y Marcelo poder experimentar en la práctica cómo se vive un sexo inconsciente cómo estoy yo reconociendo las diferentes formas de violencia de micromachismos cómo puedo generar yo como mujeres redes para apoyarnos entonces fueron salas de experiencia que aportaron muchísimo a interiorizar ese conocimiento y bueno pues finalmente cerramos con un panel empresarial de buenas prácticas en diversidad equidad e inclusión que también gustó mucho y que son empresas que están dando la pauta para que otras se unan se animen a verlo esto no sólo como un tema social o de cumplimiento legal sino también como un tema estratégico que aporta muchísimo a las empresas que bueno que bueno me alegro mucho que les haya ido súper bien cuál es el reto para este nuevo año bueno hay hay muchos retos primero las empresas tienen un poco de preocupación justamente por el tema del reglamento del plan de igualdad todo lo que deben ya comenzar a cumplir desde el próximo año entonces el reto es poder lograr que las empresas vean esto como una oportunidad como una oportunidad para ser más diversas e inclusivas como digo con todos los beneficios y con el impacto en el negocio que eso tiene no sólo como cumplo y punto creo que también el reto es poder generar mucho más conciencia esto es un tema que podemos hacer una capacitación y tener un gran impacto sin embargo si no se sigue hablando del tema si no se apoya con campañas de comunicación si no se genera estos líderes o estos aliados dentro de la empresa estos influenciadores para generar este cambio entonces se puede quedar solo en esta capacitación entonces creo que es seguir hablando del tema seguir teniendo aliados y pues por supuesto aterrizar ya en políticas que luego se transformen en ya una cultura empresarial que sea bienvenida para la diversidad la equidad y la inclusión bueno pues mucha suerte con ese gran reto pues me alegra mucho que la ola siga creciendo cuenten siempre con nosotros muchísimas gracias felicitaciones y sigan adelante muchas gracias gracias a todos ustedes también por conectarse con nosotros es un gusto siempre estar aquí acompañándolos a través de sus teléfonos celulares sus computadores sus ipads ya saben que durante el resto del día hacemos una difusión de las entrevistas que se hacen en este espacio y tenemos también una actualización permanente de las noticias así que síganos en nuestras redes sociales arroba visionarias ese que tengan un excelente día sabemos que tu hogar es el lugar seguro de la familia por eso queremos protegerlo con mi hogar el seguro que segura tu bienestar dentro de tu casa con cobertura en accidentes naturales incendios terremotos o temblores lluvia e inundación y muchos más te cubrimos también en accidentes domésticos daños por agua explosión incendio y daños a terceros queremos proteger tu seguridad por lo que cubrimos tu hogar en caso de robo conoce más beneficios y asistencias en aseguradoradelsur.com aseguradora del sur te respalda y te responde ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Visionarias presentó su informativo Vis a Vis con Janet y Nostrosa un espacio de entrevistas análisis y opinión junto a los protagonistas de la noticia en un diálogo directo Vis a Vis con Janet y Nostrosa es retransmitido por RTU, Vito TVO, Radio Centro Boyequil 101.3 FM, Marca TV, Radio Oxígeno 102.1 FM.